Hoy vengo a mostrarte en tu emprendimiento el gran valor que es hacerse desear porque no sé si has notado tanta gente creadora de contenido que hay por estos días tantos consejeros de realidades y tantas marcas queriendo aparecer desesperadamente y te has preguntado alguna vez si eso verdaderamente funciona Bienvenidos a un nuevo Lunes Naranja ¿De qué te sirve hacer tantas publicaciones en un mismo día? ¿De qué te sirve hacer tantos lives en tu Instagram y en tus redes sociales donde se conectan 5 o 10 personas y no interactúan y se salen inmediatamente? La gente se va a aburrir de ti, la gente se va a cansar de ti y de verte tantas veces pues la siguiente ya no habrá nada nuevo que ver No te creas la historia de que si tú dices que eres un experto en algo solo por decirlo los demás lo van a notar, la gente no es tonta, la gente se da cuenta que estás hablando por hablar Por eso te lo repito, aunque no creas que funciona, te lo garantizo que así es Haz de desear Para nada es un secreto todo lo que nos ha afectado económicamente y en nuestros negocios sea del país que seas, este tema de la pandemia y lastimosamente muchos negocios, muchas grandes empresas, muchos pequeños empresarios y muchos proyectos de emprendimiento se han tenido que ver afectados y cerrados por todo lo que está sucediendo Pero hay otros que han cogido sus redes sociales como una ventana exagerada de exposición donde quieren hacerse notar todo el tiempo a toda hora y creen que subiendo contenido a cada instante su audiencia, su público o todas las personas van a salir corriendo a buscarlo y seguro vas a causar todo el efecto contrario porque de verte tantas veces de verte que apareces en todos lados desesperadamente te van a decir No gracias, hoy no se trata de cantidad, se trata de calidad y es mejor que te caracterices por ser una marca que aunque no aparece todos los días cada vez que lo hace, lo hace tan bien, lo hace tan novedoso, lo hace tan creativo que a mí me llama la atención e incluso esperaré la próxima vez para verte para ver con qué vas a salir, para ver qué de nuevo vas a hacer o para ver sobre todo qué voy a aprender contigo Se vale hacerte desear, hacer esperar por ti y sobre todo como emprendimiento se vale frenar un momento y no tiene nada de malo que por unos días, por una semana, por un tiempo obvio no tan largo ni infinito tomes una pausa para que tomen las decisiones mucho mejor para que pienses cuál es el nuevo rumbo de tu proyecto e incluso para que te tomes el tiempo necesario para una verdadera creación de contenido con una gran calidad, con un gran fondo y sobre todo algo que agregue mucho valor a tu audiencia y no seas que apareces todos los días, a toda hora haciendo de cuanta cosa vacía para que la gente sencillamente te note y lo logras, te notan, pero no con nada de fondo te notan como uno más porque obvio haces lo mismo que hacen todos los demás y que no te pase, como quizás lo estés haciendo ahora que otra vez que te vea diga ¿Otra vez tú? No, gracias Y recuerda que mi nombre es Alexander Rengono Uchaybe y te mando un fuerte abrazo totalmente anaranjado porque sí, así lo hacemos nosotros diciendo las cosas como las sentimos, como las creemos dando lo mejor de sí para que cada vez sigamos teniendo el honor y el placer de vernos nuevamente en un nuevo Lunes Naranja